Música Tengo un hermano que es cantor Se recorre un poste de caudas con amor Se quispe de tu piedra y cortador En esta seguramente una canción Tengo un hermano que es mejor Sin tanta formalidad Se luchan con libertad Se trae a tu sociedad Y a tu pueblo es tan lejos Sin tanta intimidación Que es como una explosión La fuerza del romero Del romero Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!